Esta es la historia de Atsiri, una princesa maya de inigualable belleza, que por su pureza tiene contacto con el mundo de la magia, del milagro. Ella tiene habilidades excepcionales que aún no descubre, y aunque se muestra siempre alegre, su corazón guarda un secreto que le entristece, la esperanza de volver a ver a su eterno amor Balaam, quien desde muy joven fue llevado por sus padres a una lejana ciudad. Atsiri, por su fortaleza y su bondad, es muy querida y admirada por los aldeanos. Un día, como cualquier otro, la princesa decide hacer un corto viaje a una ciudad cercana y perteneciente a su territorio, Tikal, para saber cómo se encuentran los aldeanos y poder ayudarlos. Así que informa de este viaje a su padre. Ytzae, el emperador, accede, pero envía a uno de sus guerreros para acompañarla, pues la selva guarda muchos misterios que pueden ser peligrosos. La princesa Atsiri, al lado de su guerrero Kim, comienza su camino en dirección a Tikal, sin saber que el corazón de la selva guarda aventuras inimaginables que cambiarán su destino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!